Soy Patricia Gorocito, 25 de Mayo, corrí en Damas B. Bueno, ¿qué te pareció la carrera? Linda, linda, rápida. No me sentí muy bien, me he sentido mejor. En las dos últimas carreras que corrí, la de 25, que fue la primera del año, y en Tandil, que corrí hace 15 días, me sentí muy bien. Hoy no, me faltaba como aire, no sé, no iba bien. Y bueno, ¿en dónde hiciste la excelencia? Porque vi que fue un sprint. El sprint fue bravo, sí, porque no tenía lugar para pasar. Y bueno, la verdad que me rejugué, sí, me jugué ahí en los golpes, y chicana, y doblada, todo junto. Pero bueno, gracias a Dios, no me caí y gané. ¿El circuito qué te pareció? Lindo, no, un circuito lindo, rápido. Estaba muy firme para ir bien rápido, muy con ritmo. Bueno, ¿y a qué le dedicas el triunfo? Y bueno, se lo dedico a mi familia, que es la que me banca, mi marido, mis hijitos, y a todos mis amigos. Bueno, felicidades. Gracias, Carlos.